Darle a cada cual lo suyo, no es tener que darle todo. Al hombre lo que es del hombre, al toro lo que es del toro. Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan la vida al mismo azaroso juego. No traficéis con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Que es humana cobardía robarle al toro su muerte a solas con su agonía. Estos son los versos de José Bergamín, de uno de los poemas que aparecen en La claridad del toreo. Y que Estrella Morente, en OT, recitó. El gran problema aquí es que mucha gente se quejó, no de que Estrella Morente fuera por su propia cuenta e hiciera algo que no estaba planificado. Sino los mismos versos en sí. Creo que cualquier persona que no sea una ilusa sabe que lo que pasa en la televisión no es casualidad. Cualquier cosa que pueda parecer espontánea, normalmente está planificada de antemano. Y de hecho, intentan que parezca que es algo improvisto. Para darle un aura de espontaneidad que sirva para promocionarla o para venderla. No digo que no pasen cosas improvistas. De hecho, estos versos son una muestra de ello. Pero generalmente es así. Por eso cuando alguien se sale del guión, pues es justo criticarlo. Porque a fin de cuentas, tienes que actuar bajo la responsabilidad de los productores y su organización. Aquí Estrella Morente actuó mal porque teóricamente no tenía por qué recitar esos versos. O sea, no estaba planificado que lo hiciera. Y lo hizo por su propia cuenta. Este tipo de cosas puede provocar desconcierto. Y se sale fuera de la norma porque el timing es el que es. Y yo comprendo que se pueda criticar. Pero lo que la gente se está centrando no es tanto en si ella se salió del guión o no. Sino lo más importante es los versos en sí. El contenido de estos. Si en vez de un poema sobre el toreo hubiera sido una canción de la oreja de Van Gogh, también hubiera estado mal. Ni siquiera era un mensaje reivindicativo, por mucho que los taurinos puedan pensar que sí. Fue algo gratuito. Y no tuvo por qué hacerlo. Pero lo que yo pienso después de ver las reacciones es que quizá la gente, si el mensaje de Estrella Morente no hubiera sido unos versos sobre la tauromaquia, sino sobre cualquier otro tema que fuera socialmente aceptable, no le habrían dicho nada. Cuando el problema de raíz es otro. Y esto es un problema porque parece que la cultura tiene que vetarse si no nos gusta. ¿Acaso podríamos vetar a Picasso o a Goya porque aparte de su obra trata sobre la tauromaquia? Es más, el mismo José Bergamín no era, como dicen algunos, un facha. De hecho, era un republicano exiliado. Si hasta el mismísimo Federico García Lorca era taurino, ¿entonces tenemos que dejar de enseñar a Lorca en las escuelas? ¿Por qué le gustaban los toros? Yo entiendo que a la gente no le guste la tauromaquia. A mí no me gustan. Pero tampoco voy a pedir que veten unos versos sobre esta como si no existiese únicamente porque a mí me desagrada. Creo que algunos, por defecto, como asocian la tauromaquia a algo de derechas, creen que hacer unos versos, o recitarlos en este caso, sobre los toros es algo facha. Pero históricamente muchos intelectuales de izquierda eran taurinos. De hecho, actualmente hay algunos, no sé, ahora mismo se me ocurre Joaquín Sabina, que también es taurino. Es más, comprendo que alguien quiera acabar con la tauromaquia, pero tampoco tiene sentido intentar borrarla como si no existiera. Porque borrarla de la cultura implicaría negar su importancia en la idiosincrasia española y en su historia. Intentar borrarla de la historia no va a hacer que desaparezca. Y repito, uno puede estar en contra de la tauromaquia y no por ello querer perseguir a artistas o a sus obras únicamente porque son taurinos.